Del 14 de agosto al 2 de octubre, el Centro Comercial Santiago Plaza te invita a los Jueves Dobles. Sí, Jueves Dobles en Juegos Mecánicos, Carros Chocones, Rueda Loca, Rueda Panorámica, Chuchu Tren, Carrusel. Además, doble en nuestras heladerías y plazoletas de comidas. Jueves Dobles en el Centro Comercial Santiago Plaza. Gracias por ver el video.